Música Hablemos de la vitamina D2 Es un nutriente necesario para el funcionamiento del organismo ¿Para qué sirve? Usado como coayudante en la prevención y tratamiento de la osteoporosis Con una ingesta adecuada de calcio y en la exposición a la luz solar Usado en ancianos y pacientes con hipoparatiroidismo Hipocalcemia por hipoparatiroidismo Y en osteomalacia por terapia anticonvulsiva prolongada Es usado como tratamiento de la deficiencia de la vitamina D Incluyendo la deficiencia de vitamina D debido a mala absorción en los intestinos O una enfermedad hepática Y en la osteodistrofia Esta sustancia funciona al ayudar al cuerpo a usar mejor el calcio Que se encuentra en los alimentos o en los suplementos También se puede usar para tratar el calcio bajo en la sangre Debido a hipoparatiroidismo Se usa junto con la hormona paratiroidea Y la calcitonina Regula la calcemia mediante el aumento de concentración plasmática de calcio y de fosfato Se usa en el tratamiento del hipoparatiroidismo Que es la disminución del funcionamiento de la glándula paratiroidea También como tratamiento del raquitismo Que es el ablandamiento de los huesos Causado por deficiencia de vitamina D Y tratamiento de la hipofosfatemia Niveles bajos de fosfato en la sangre Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Dígale a su doctor si es alérgico Si está tomando otros medicamentos Si tiene niveles bajos de calcio y de vitamina D en la sangre Si tiene síndrome de mala absorción Problemas para absorber los alimentos O si ha tenido enfermedad hepática o renal Se debe tener precaución en casos de administración crónica Por el riesgo de hipercalcemia O calcificación vascular generalizada Nefrocalcinosis O calcificación de tejidos blandos Que puede llevar a hipertensión y a falla renal Puede ocurrir muerte con resultado de falla renal O cardiovascular Por toxicidad de vitamina D Reacciones adversas Este medicamento puede causar algunas reacciones Como piel pálida Estreñimiento Boca seca Dolor de cabeza Pérdida del apetito Sabor metálico Y malestar estomacal Algunos son más graves Avise de inmediato a su médico Como sentirse cansado Dificultad para pensar con claridad Pérdida del apetito Náuseas Vómitos Orinar con frecuencia Pérdida de peso Somnolencia Dolor muscular Bien Eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar Puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah Y regálanos un me gusta